Hola gente de YouTube y de PokeMMO En esta ocasión ya vamos a dar la información del evento de navidad que planeo hacer para mi canal Así que empecemos por lo básico ¿De qué tratará este evento? ¿Y ustedes qué tienen que hacer para participar? ¿Realmente qué tienen que hacer? Nada Eso es lo único que les digo Nada Porque sencillamente solamente les voy a pedir una sola cosa Y pues es algo que normalmente en todo tipo de evento y tal es algo básico Así que bueno, a ver Primero que nada ¿En qué consiste este evento? ¿Les parece que como estamos en época de navidad? Pues como ven yo estoy ya con mi disfraz de santa pues para el evento Voy a pasar en la región de canto Anoten bien Canto Y me dirán ¿Por qué canto? ¿Por qué? Precisamente porque me da menos lag Motivos pero a ver Cualquier persona que le destruya el lag Miren que nomás me va a 16 FPS Ya lo saben Me entenderán Así que bueno Encanto va a ser Así que anoten También los horarios Los voy a dejar en pantalla seguramente Si quieren pausen el video Y pues sencillamente anoten su país Y si falta su país en esta lista Háganmelo saber en los comentarios Y yo mismo me encargaré de darles El horario de su país Evidentemente El horario en que puede empezar el evento A ver Ahora sí Explicado los horarios y tal ¿Qué día será? El 25 de diciembre Me dirán Pero mega Pero ese día es navidad Y yo les diré por supuesto que sí Pero es que Lo hice ese día solamente Por dos motivos Una Por la fecha Evidentemente Y dos Porque tengan en cuenta Eso ya quiero dejarlo claro de primeras Yo quisiera regalarles Pokémons a todos A todos Sin embargo Ten en cuenta que son 700 Más de 700 personas Para cualquiera es imposible Literalmente Más que una persona como yo Que realmente casi siempre mantiene sin dinero Ahora pues porque acabo de farmear Pero normalmente Normalmente suele estar con 20k Así que Por favor espero que eso Sea de comprensión para ustedes Por favor Ahora ¿Qué tienen que hacer para participar? Sencillamente Como ya les digo Lo único que les voy a pedir Es un nick En los comentarios ¿Por qué? Porque haré la lista De los que se portaron bien A ver tranquilos No se asusten Que los voy a anotar a todos Y no se preocupen Por repetir comentarios Ya que yo mismo Los anotaré en un papel Pero entonces Otra cosa que les quiero Decir Me quedaría Mucho más fácil Saber quiénes son Suscriptores míos Si los tengo Agregados como amigos ¿Por qué agregados como amigos? Tranquilos Cuando les explique De qué va el evento Los habrán Bueno Resulta que El evento consiste En que yo me posicionaré En el principio De la ciudad de Canto Muy posiblemente De vez en cuando Utilice vuelo Porque no me pienso Tragar rutas súper largas Y bueno Me sitúo digamos En Pueblo Paleta Ahí será el inicio De mi De mi Entre comillas Viaje Y pasaré por todas las ciudades Encanto Oficio Encanto Pasaré por todas las ciudades Regalando Pokémon A ver Yo dije que mínimo Mínimo Daría 20 Pokémon Por eso Tenga muy en cuenta Que aunque dejen sus nicks Y aunque a mí me encantaría Regalarles Pokémon A todos Realmente es casi imposible Realmente es imposible Así que Como les digo Obviamente Les daré también Prioridad A los que sean Bastante activos Y a los que sean Más viejos En el canal Ojo No se asusten con esto Esto no quiere decir De que Los nuevos No vayan a ganar nada Por supuesto Lo que pueden ganar Solamente Como les digo Tienen que estar En el lugar Y en el momento exacto Es decir Tienen que tener Bastante suerte Ahora bien Vamos a mostrar Les voy a mostrar El progreso Lo que he hecho A ver Me faltan 5 Pokémon Pero en esos 5 Pokémon Voy a hacer una cosita Aquí Quizás En las tarjetas De video Les voy a dejar Una pequeña encuesta De que Pokémon Quieren que críen O si se apiaran De mí Y lo dejo Solo en 15 XD Pero bueno Vamos a ver Que es lo que tengo Vamos a ver Ya tengo 5 Barilights 5 Spandlers 5 Kupchos Y un Deliver A ver Obviamente Para cumplir El mínimo de Pokémon Que yo quiero dar Son 4 Porque yo quería Dar mínimo 20 Obviamente Como ya les digo Yo quisiera dar Muchísimos más Así que A ver Si alguna persona Por casualidad Digamos que Como les digo Sigamos por ejemplo Que yo estoy pasando Dando la ronda De Banilights Por darles un ejemplo Que estoy dando La ronda de Banilights Y por casualidad En esa ciudad No recibió Algún Pokémon Pues Tuvo mala suerte En esta Pero Puede incluso Ir a la segunda ciudad Ojo Ya les digo El que ya ganó Una vez No va a ganar Algún Pokémon Dos veces Eso ya lo dejo Más que claro De primera Así que Por eso les digo Que yo mismo Haré la lista Y tacharé los nombres Los iré tachando Ahora Como ya les digo No todos Van a poder ganar Aunque me gustaría Regalarles Pokémon A todos Pero Es imposible Ya lo saben Y bueno Todos estos Son competitivos Bueno Semi-competitivos Diré Ya que la mayoría De veces O dos por treinta Tres por treinta Y uno más o menos Por ahí Hay algunos En los que Me escoge un poquito La cuestión de los Ips Pero realmente Es algo mínimo ¿Por qué? Yo soy una persona Que le gusta dejar Por lo menos Los Ips Que no estoy poniendo O que estoy maximizando Dejarlos Más o menos Superior a veinte Yo creo que fue Uno de los cupchos Que me quedó así Veamos por ejemplo Está por aquí Este Miren Es firme Pero me salió Con los Ips De Defensa En diecinueve Eso para mí Fue una reverenda Cagada Y en el momento En el que lo hice Me quedé sin dinero Además Ojo Tengan en cuenta Una cosa De que yo soy Una persona Que Ustedes dirán Pero me digan Tú desde tiempo Has criado muy poquito Tengan en cuenta Que yo soy una persona Que no suele mantener Con dinero Entonces Bueno He farmeado Con todo el esfuerzo Que he podido Muchos los he criado A punta de De dinero Literalmente Ahorita no Porque como les digo Acabo de farmear Y bueno Hasta ahora llevo esto Quizás Como les digo Quizás No les confirmo nada En la tarjeta de video Les dejaré Una encuesta Para que escojan Digamos Qué Pokémon Quieren que Conforme estos cuatro espacios Para ver ustedes Cual quieren Qué quieren tener Aunque ya les digo Va en cuestión de suerte Ahora No sé si ya les dije Pero de igual manera Si lo dije una vez Lo vuelvo a repetir Los horarios Pues evidentemente Los tendrán en pantalla Vuelvo y repito Pausen si quieren Y anótenlo También Si En caso de que no lo haya dicho Que yo creo Que quede todo bien claro Será el 25 de diciembre Ahora Las dos razones Por las que lo hice ese día Uno Porque es Navidad Y dos Porque como les digo Somos más de 700 personas Por lo tanto Me ayudará Ya que son fechas festivas A ver Esto es algo Un poquito Entre comillas Estratégico ¿Por qué? Porque al no estar tantos Porque yo sé Que no todos van a poder Y eso pues Lastimosamente A ver Qué les digo Muchos se van a enojar Pero Es la verdad Yo no Tengo la capacidad De crear 700 pokémons Aunque me gustaría Entonces me ayuda A mermar un poquito La cantidad de pokémons Que pueda dar A ver Eso ya les digo Todos los pokémons Que aparezcan aquí O sea Todos los Los que ya están aquí Estos se van a ir Todos seguros Todos se van Más los cuatro Evidentemente En caso de que ponga La encuesta Así que Bueno mi gente Realmente Esto sería todo Recuerden Pueden dejar su nick En los comentarios No importa Si repitan los comentarios Porque yo mismo Me encargaré De escribirlos En un papel Ya saben La típica lista De Santa Claus De los niños Que portaron bien Y que se portaron mal XD Y bueno Realmente Ha sido solamente eso Una información Bastante básica Bastante cortita Entre comillas Y pues nada Mi gente Espero que La mayoría Tenga suerte O sea Que todos Puedan tener suerte Para Ganar al menos algo Que como te digo Mi idea sería Que todos ganaran Pero Lastimosamente Ustedes saben Que eso es imposible Más que nada Con la cantidad De personas Que somos Así que Bueno mi gente Esto ha sido Todo el video informativo Del día de hoy Y nos vemos Más tarde quizás Con un video de análisis Adiós Adiós